Sigamos con más noticias. Y por supuesto, la pugna llegó a estos dos personajes. Porque cuando se trata de pelearse, les gusta llamar la atención. Y aquí están estos tórtolos. A veces creería yo que buscan ser el que más figuretee o la competencia termina siendo quien más figuretea, qué sé yo. A ver, el tema va por esto. La alcaldesa de Guayaquil dice que no han hecho los cálculos de manera correcta y ella está reclamando la plata que dice le corresponde a Guayaquil. El señor ministro le dice, señor alcaldesa, por favor, regrésese al kinder, repase las matemáticas, aunque viniendo de usted tampoco uno se puede confiar. Pero en pocas palabras, usted no sabe cómo son los cálculos. Cállese, señora, siéntese y aprenda. Cuidado te sale el bigotín del manso. ¿Qué te pasa, pues, mamarracho? Ah, ¿por qué no te metes con uno de tu tamaño? ¿Qué crees? ¿Que porque tienes barba? Yo tengo bigote, hermano. La barba la tiene cualquiera. Pero un bigote y que te quede bien, poco, pues, hermano. Al gordito se lo voy a pasar y le voy a dar el crédito porque le queda chévere. Que no me gusta esa chivita feísima. Tú tienes esa barba. ¿Qué te crees? Pues, cuidado. Piazo del mamarracho, cuidado. Me la tocas a mí, colorada. Saludo para FANMA. Gracias, mi querido FANMA, que nos envía acá un mensaje super chat. Sigue gordito con tu programa. Gracias, abogado. Seguida metiche usted, ¿no? En todo lado quiere meterse. Escuchen este conflicto, mis queridos pilleros. El Ministerio de Economía y Finanzas se pronunció el día de hoy ante la exigencia pública de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, respecto a la asignación de recursos para la ciudad. En su cuenta de Twitter, Viteri expuso una carta dirigida al titular Pablo Arrozemena, en la que afirma que la municipalidad ha sido perjudicada en las asignaciones y solicita el pago de más de 51 millones de dólares que le corresponden a Guayaquil. Siempre reclaman billetes, ¿no? Y nunca les alcanza. Y reclaman billetes para otra cosa menos para la ciudad. Según la alcaldesa, la distribución debe tomar en cuenta los ingresos adicionales que registra el Estado por el alto precio del petróleo y por el aumento de los impuestos ligados a la renta de los gobiernos locales. Ya, ¿por qué Viteri se lanza? Que la pongan de ministra. Que se lance a presidente. Dijo que a esto se debe sumar la deuda de 59 millones que el gobierno mantiene con la ciudad por el IVA que no ha devuelto. En total, Viteri señala que Guayaquil debe recibir 110 millones de dólares para, al argumentar, que son recursos necesarios para financiar obras. Pintura de pared. Vallas publicitarias. Bueno, y cositas que el municipio es pilas para inventarse. En referencia a esto, el ministro emitió un comunicado diciendo que la señora alcaldesa no sabe lo que dice. Palabras más, palabras menos, como dice nuestro amigo Mauro Andino. El doble rasero. El doble rasero. Poco más le faltó decirle al señor que la señora alcaldesa no sabe hacer las operaciones matemáticas. Y le dijo que el modelo de equidad territorial no es como ella lo cree. Es un cálculo, no es, perdón, un cálculo en función de promedios y proyecciones basadas en asignaciones de ejercicios fiscales, como sugiere la alcaldesa. Eso le dijo, se entiende porque la señora no tiene conocimientos técnicos. Estás buscando que te salga ese mal de... Estás buscando que te vayan a memear. Se van a ser loca y te va a memear. Déjamelo nomás. Déjamelo nomás. La institución explicó que realiza los cálculos anuales y las reliquidaciones cuatrimestrales del MET, que es el modelo de equidad territorial. Que ellos lo hacen de manera técnica y utilizando información oficial entregada por diferentes organismos rectores en cada ámbito. También enfatizó el ministro que ha respondido varios comunicados de la alcaldía referente al cálculo de la asignación del MET. El ministerio destacó que ha transferido puntualmente todas las asignaciones, todos los valores, toda la plata y que la señora Viteri sí tiene recursos en las arcas del municipio. Según Arozemena, el municipio de Guayaquil tiene 266 millones de dólares por concepto de asignaciones. Y que, en lo que resta del año, se tiene programado la entrega de 28 millones adicionales. Pobre milagro. El presupuesto de milagro creo que son... Creo que son 30 millones, 40 millones. Pobrecito, mira. Para el año. Por último, el ministerio, el ministro recomendó administrar las finanzas públicas con orden y transparencia, sin demagogia, en tanto que Arozemena puntualizó que el gobierno nacional está al día con Guayaquil. Hubo un pequeño cruce de Twitter, ¿no? No sé si los tenemos por acá. Ya les hice el resumen, ¿no? Pero Arozemena dice ahí, Gobierno Nacional al día con Guayaquil. Administrar las finanzas públicas con orden y transparencia, sin demagogia, es fundamental. El señor Arozemena. Viteri, obviamente, también tiene su respuesta. Guayaquil exige lo que le corresponde. El pasado 15 de noviembre envía una carta al ministro Arozemena solicitando el pago de más de 51 millones de dólares que le corresponden, pero todavía no llega esa platita. Así que siempre ha existido esta pugna, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que el señor Nebot, cuando era plata, ¡ay, Dios mío lindo! Todo podía pasar en Guayaquil, pero que le quiten la plata. ¿A quién le vas a quitar la plata? ¿Le vas a robar los huevos al águila? ¿Le quieren robar los huevos al águila? Oye, ese Nebot. Yo sí me acuerdo que hacía unos relajos. Uy, ahí hacía las marchas. Era todo una puesta en escena, todo el mundo con blancos, con globitos, y era toda la noche de octubre, y al fondo era un parlante, y Nebot lo agarraban y poco más faltaba de anclarlo a alguna grúa para que Nebot entre volando. Gracias, Guayaquil, aquí estoy, su superhéroe, San Bigotón, Don Bigotón. Llegaba Nebot y era el héroe, y la gente... Yo sí recuerdo. Yo sí recuerdo. Y luego se transmitía en todos los canales de televisión, y salía este pechito. Oye, era todo un alaraque, todo un alaraque. Pero cuando era cuestión de plata, sí que peleaba. En ese sentido, sí hay que decir que Nebot peleaba ese billete. ¿Dónde está? Es la gran pregunta. En el Guayaquil que ellos quieren, en el Guayaquil que les gusta, pero no en el todo Guayaquil.